Y el presidente de la Comisión Nacional Organizadora de la Convención del PRD reveló que en un plazo de 15 días se dará a conocer la cantidad de miembros que se han inscrito en el padrón del partido. Julio Mariñez dijo que los trabajos de la elaboración del padrón está a cargo de la Comisión Conjunta, la cual hace los cotejos para luego dar los detalles a la Comisión Organizadora de la Convención. Ellos están haciendo el cotejo administrativo interno después que se cerró el 22 del mes pasado. Y esperamos que en unos 15 días se lo entreguen a la Comisión Nacional Organizadora de la que yo soy cabeza para, después que lo cotejemos, entonces darle esa información con mucho gusto. Mariñez agregó que con ese padrón se escogerá al presidente del partido en la convención.